Hola mis amigos rumis, bienvenidos a un nuevo tutorial. En el vídeo de hoy os traigo un monederito súper sencillito y que se vende muy bien en las ferias medievales, así que espero que os encante. Los materiales son muy poquitos, yo estoy utilizando lana de algodón, podéis hacerlo todo de un color o mixto, yo voy a hacerlo de dos colores, azul clarito y azul oscuro con un gancho de 3 milímetros. También voy a necesitar tijeras, una aguja lanera, un marcador de puntos y como botón para que se cierre voy a ponerle una cuentita de madera. Así que eso es todo lo que necesitarás para el vídeo de hoy, vamos a ver cómo se hace. Voy a comenzar con el azul clarito, voy a hacer una pieza azul clarito y otra pieza azul oscuro, la pieza es de la misma manera. Así que vamos a hacer primero un anillo de 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo, nos reenganchamos. Ahora en la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento de punto bajo, que son dos puntos bajos en el mismo hueco. 1, 2, 1 y 2. Voy a poner el marcador en el primer punto. Voy a cortar el hilo del anillo y voy a repetir el aumento 5 veces más hasta llegar al marcador. Quitamos el marcador y ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer primero un punto raso. Y vamos a empezar desde aquí haciendo 3 cadenas como primer punto alto. Y ahora en el siguiente punto voy a hacer un aumento de punto alto. Y lo que vamos a repetir es un punto alto y un aumento hasta dar la vuelta por completo. Repetimos un punto alto y en el siguiente un aumento. Y así vamos a ir repitiendo hasta dar la vuelta por completo. Vale, así se habrá quedado la pieza. Ahora unimos aquí con la tercera cadena haciendo un punto raso. Vale, y estiramos bien el tejido para que no se arrugue. Y ahora repetimos la siguiente vuelta. Hacemos 1 y 2 y 3 puntos cadena. Vale, y ahora vamos a ir trabajando entre los puntos. Entonces aquí hacemos un punto alto y en el siguiente hueco entre los puntos altos vamos a hacer un aumento. Vale. Uy, se me ha enganchado el hilo. Ahí. Y esto es lo que vamos a repetir hasta dar la vuelta por completo. Vale, repito. Entre los puntos altos un punto alto, un punto alto y un aumento. Vale. Y esto lo vamos a repetir hasta dar la vuelta por completo. Vale, terminamos la vuelta. Y unimos aquí con la tercera cadena haciendo un punto raso para cerrar la vuelta por completo. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es entre los puntos altos, dos puntos bajos. Vale. Mirad, aquí en el hueco entramos entre los puntos altos y hacemos dos puntos bajos. Vale. Y así continuaremos hasta haber dado la vuelta por completo. Bien, ya hemos dado la vuelta por completo, así nos habrá quedado. Y ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo, ponemos el marcador y repetimos el punto bajo en cada punto hasta dar la vuelta por completo. Bien, así os habrá quedado de momento la pieza. Y ahora por último, en la siguiente vuelta hacemos un punto raso y estiramos un poquito el hilo para que no quede apretado. Vale. Y otro punto raso y apretamos. Vamos a poner el marcador aquí en el primero que hemos hecho. Vale. Y vamos repitiendo el punto raso en cada punto hasta dar toda la vuelta. Es muy importante que os acordéis de darle un poquito más de lana para que el tejido no quede apretado y no se os deforme. Y así os va a quedar el bordecito de esta manera. Vale. Pues ahora vamos a continuar hasta llegar al marcador. Bien, ya tenemos todo el contorno con punto raso, punto enano. Vale. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis puntos cadena. Vale. Y hasta aquí las dos piezas van a ser iguales. Vale. Tanto esta como la otra. Porque hay que hacer dos piezas iguales. Voy a cortar el hilo del ovillo y lo voy a sacar. Y vamos a hacer dos cosas. Para hacer este, que es la otra parte del monedero. Vale. Vamos a unir directamente con la aguja lanera. Vamos a saltar cuatro puntos. Y vamos a unir aquí con la aguja lanera para tener el cierre. Vale. De esta manera. Así. Y en el otro, vale. Porque son dos piezas, ya lo hemos dicho. Vamos a pasar el hilo por dentro de la bolita. Vale. Y vamos a dejar la bolita ahí. Y ahora lo cosemos. Y ahora lo cosemos. Porque se tiene que poder cerrar el monedero. Y esta es la manera. Vale. De hacerlo. Entonces saltamos tres puntos. Y en el cuarto unimos aquí. Ahí. Ahí se queda. ¿Veis? La bolita. Y ahora aquí en la parte de atrás. Hacemos un nudo. Y perdemos el hilo por dentro de la pieza. Estiramos. Y listo. ¿Vale? Y cortamos. Ahora para unir las dos piezas. Vamos a encarar bien. El arco con la pelotita. ¿Vale? Y vamos a saltar seis puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ahora. Uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ahora entramos por aquí detrás. ¿Vale? Perdón. Por dentro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y ahora vamos a ir pasando así. Y ahora vamos a ir pasando así. Y entramos por el siguiente. ¿Vale? Y pasamos todo el hilo. El hilo que sea larguito, ¿eh? Porque si no os vais a quedar sin. Y repetimos. Pasamos por dentro del hilo del punto que tenemos enfrente y nos vamos hacia el de delante. Y estiramos. ¿Vale? Repito. Paso por el centro del punto que viene, que tengo enfrente y salgo por el siguiente. ¿Vale? Y vamos a hacer como una especie de costurita, que no sé si se aprecia muy bien, ahí. ¿Vale? Uniendo las dos partes. Y lo tenéis que hacer hasta el otro lado, dejando también aquí libres seis puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Podéis poneros un marcador uniendo las dos piezas para no equivocaros. ¿Vale? Y de esta manera pues se quedará el hueco para poder rellenar el monedero. Pues ahora vamos a ir uniendo hasta llegar al otro extremo. ¿Vale? Así os habrá quedado la pieza unida. ¿Vale? Uy, a ver si quiero enfocar. Ahí. ¿Vale? Y tendremos un hilo por un lado y el otro hilo por el otro. ¿Vale? Pues ahora vamos a asegurar este hilo en la parte de dentro. ¿Vale? Así. Y aquí vamos a hacer un nudo. Y perdemos el hilo por dentro de la pieza. Estiramos y cortamos el sobrante. Y haremos lo mismo con el otro lado. Y bueno, amigurumis, así es como queda el resultado final del monederito. ¿Vale? Pues aquí meteríamos los billetes o lo que fuera. Y cerramos así. ¿Vale? Ahí. Y ya se queda bien cerradito el monedero. Y nada. Espero que os haya gustado mucho la idea. Que os animéis a hacer las vuestros. Vuestros monederitos. Yo os digo, esto se vende muy bien. Lo podemos vender muy económico porque es muy barato de hacer. Porque tiene muy poquito material. Así que nada. Espero que os guste muchísimo. Y así ha sido así. No olvides dejarme un like y un comentario para saber que te gustan este tipo de proyectos. Y si todavía no estás suscrito, suscríbete activando la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos contenido. Y no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Si me quieres dejar un mensajito me lo dejas en Instagram. Y te contestaremos lo antes posible. Muchas gracias por quedarte conmigo hasta el final del vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. 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 Adiós.